Oye la confianza 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 Oye de mi idioma el dulce exhalar De mis labios este amor que en mi labras Sé que tú más y más me vas a amar Cuando con tus besos mi alma abras Y descubras mi querer En tan solo tres palabras Dame tus manos, ven Toma las mías Que te voy a confiar Que te voy a confiar Las ansias mías Son tres palabras Solamente Mis angustias Y esas palabras son Y esas palabras son Como me gustan tan solo tres palabras Jesús